hola hola queridos amigos bienvenidos una vez más a mi canal si es la primera vez que usted está viendo uno de mis vídeos mi nombre es pina y hoy en este vídeo va a ser el tercer vídeo es que vamos a estar aprendiendo sobre la tienda de walgreens si usted quiere comenzar a cuponear en la tienda de walgreens le recomiendo que vean los dos vídeos anteriores ya que se estuvo hablando sobre qué son los rich rewards también cuándo pagar con puntos y cuándo no pagar con puntos así es que le recomiendo de ver esos vídeos también y bueno pues en este vídeo de lo que vamos a estar hablando es del libro de walgreens ya que hay muchos muchas preguntas acerca de lo que es el libro de walgreens y cómo funcionan sus cupones primero antes que nada este así se ve este libro es tiene cupones que se pueden utilizar simplemente para la tienda de walgreens en donde usted encuentra estos libros de cupones por lo regular se encuentran a la entrada de la tienda en un instante donde están los circulares de la tienda cuando nos muestran las ofertas de cada semana ahí es donde se encuentran estos libros de cupones si por un dado caso usted no los encuentra le puede preguntar a los cajeros si le pueden regalar uno también estos libros son totalmente gratis no hay ningún costo para obtenerlos así que usted puede obtener uno en la tienda totalmente gratis otra cosa que deben de saber acerca de los libros o del libro de cupones de walgreens es que nos dura todo el mes cada mes nos sale un libro nuevo así es que cada mes tiene que obtener un librito nuevo ya que los cupones se vencen otra cosa que debe de saber acerca de los cupones de este libro trae diferentes cupones trae cupones para todo aquí no los están mostrando por categoría si usted está buscando algún nombre de algún cupón de algún artículo lo va a buscar aquí y le dicen qué página se encuentra ese cupón que usted está buscando también otra cosa muy importante que deben de saber estos cupones que vienen aquí dentro de este libro no lo necesita usted de recortar cuando usted va a pagar un producto quiere utilizar un cupón de los que están en estos libros lo único que usted tiene que hacer es presentarlo a su cajero para que ellos le escaneen lo que es esto el código de barra y de esa manera este cupón le va a aplicar en su compra también como se lo mencioné usted nada más necesita de dárselo a escanear el cajero para que este cupón le aplique pero me han preguntado cuántas veces debo de dar a escanear este cupón o para cuántos productos le aplica este cupón le aplica hasta cuatro productos que usted lleve en una transacción por ejemplo aquí tenemos este cupón que es del papel del cotonel este cupón dice un dólar de descuento en la compra de un paquete de papel higiénico del cotonel si usted vamos a suponer lleva lo que son cuatro artículos usted nada más va a darle escanear al cajero una vez el cupón y este libro este cupón le va a rebajar cuatro dólares un dólar por cada producto que usted lleva como les digo le aplica hasta cuatro productos por una sola transacción nada más se lo va a escanear una vez les voy a dar otro ejemplo con otro cupón diferente para que no les queden dudas por ejemplo aquí tenemos este cupón para el maquillaje este dice que es para los productos del revlon los productos del home y también están incluidos en esta promoción en este cupón bueno lo que nos dice el cupón que nos va a rebajar cuatro dólares de descuento en la compra de dos productos así es que cuántos cupones o cuántos productos usted más bien puede comprar una transacción usted puede comprar la cantidad de ocho productos en una transacción lo va a dar a escanear y ese cupón le va a descontar básicamente cuatro veces cuatro dólares así es que le aplica cuatro veces este cupón espero que les quede claro esta información y también estos mismos cupones que se encuentran dentro del libro de walgreens también se encuentran digitales en la aplicación de la tienda de walgreens si usted tiene la aplicación de la tienda de walgreens ahí va a encontrar estos cupones así es que no hay necesidad de darle a escanear a los cajeros el cupón usted va a diferenciar los cupones de libro de walgreens de esta manera así le aparecen en la aplicación por ejemplo si lo puede ver aquí dice el cupón with card con tarjeta básicamente nos van a rebajar cuatro dólares en la compra de dos productos eso quiere decir que ese cupón es el mismo que yo les mostré de este libro nada más se le aplica una vez ya sea que usted quiera dar el de la aplicación o quiera dar el de el libro de walgreens esos cupones son iguales es que funcionan de la misma manera ya sea el digital que puede utilizar o ya sea el de papel esos son cupones de la tienda son descuentos de la tienda y se pueden combinar con los cupones manufactureros y cuáles son los cupones manufactureros los cupones manufactureros son como este tipo de cupones son los cupones que nosotros recibimos en los periódicos de los domingos otro también cupón con los que se pueden combinar los los cupones del libro de walgreens son con los cupones impresos esos cupones que tenemos para imprimir de cualquier página por lo regular los imprimimos de cupons.com y también usted puede diferenciar los cupones de el libro de walgreens a los cupones manufactureros que se encuentran también digitales en la aplicación como se los mencioné los cupones del libro de walgreens nos va a decir with card y los cupones manufactureros de la aplicación de walgreens nos va a decir aquí en la parte de abajo manufacturer coupon cupón manufacturero quiere decir como le digo que esos cupones se pueden combinar con los cupones de el libro de walgreens si usted no sabe cómo encontrar los cupones digitales les voy a dar aquí unos pasos para que usted pueda encontrar esos cupones primero antes que nada usted va a necesitar de bajar su aplicación de walgreens vamos a llenarla con su información personal después que usted ya tiene una cuenta usted va a entrar a la página así se ve la portada principal después vamos a ir aquí donde nos dice weekly ads en cupons vamos a presionar ahí y ahí nos aparecen todos los cupones que tenemos disponible ya sean cupones manufactureros o cupones de walgreens que son estos de el libro usted nada más si quiere agregar un cupón le da donde dice clip después cuando usted llega a pagar a la tienda ese cupón se le aplica cuando se da su tarjeta o pone su número de teléfono ya una vez que usted haya mandado su cupón a su tarjeta le va a aplicar de esa manera también los cupones manufactureros que tenemos en la aplicación de walgreens nada más le aplican una vez y para un producto pero si usted tiene por ejemplo dos productos vamos a suponer que tiene dos paquetes de papel higiénico usted en la aplicación tiene un cupón de un dólar para el papel higiénico puede utilizar ese y para el segundo paquete puede utilizar uno de papel así es que ya estaría utilizando un cupón para cada producto como les había mencionado anteriormente los cupones de libro de walgreens se pueden combinar con un cupón manufacturero por ejemplo aquí voy a dar la oferta de los productos de el cotonel aquí tenemos un paquete de cotonel y hay un cupón para ese producto en el libro de walgreens así es que puede utilizar este cupón el paquete de papel vale a seis dólares utilizo este cupón me va a rebajar un dólar así es que nos queda por cinco dólares pero aparte tengo un cupón manufacturero de los que salieron en los periódicos voy a utilizar también este cupón y ahí este paquete de papel nos quedaría por sólo cuatro dólares también otro tipo de cupones que usted puede utilizar junto con los cupones del libro de walgreens son los pili los famosos pili que se encuentran pegados a los productos también usted puede utilizar esos cupones junto con el cupón del libro de walgreens ya que también son cupones manufactureros también otra cosa importante que usted debe de saber sobre los cupones de el libro de walgreens es que estos cupones le afectan cuando usted quiere utilizar un cupón por ejemplo como estos que les estoy mostrando aquí ya sea cupón de papel o sea cupón digital por ejemplo lo que diga gasta 20 gasta 25 dólares recibe siete mil en puntos recibe cinco mil en puntos cuando usted quiere utilizar un cupón de estos esos cupones del libro de walgreens se rebajan automáticamente de su total por ejemplo si usted quiere llevar cosméticos vamos a suponer del hombre y quiero utilizar el cupón que les había mostrado vamos a decir llevamos 20 dólares de cosméticos de el hombre y usted va a utilizar lo que es este cupón del libro este cupón le va a rebajar cuatro dólares de su total así es que usted tiene que rebajar esos cuatro dólares para que todavía ya después de que usted rebaja este cupón todavía esté llegando a los 20 dólares o 25 dólares que le está pidiendo el cupón para que le puedan dar sus puntos si no no va a alcanzar la cantidad requerida que le está pidiendo el cupón estos son los únicos cupones que le afectan para llegar a su total si usted quiere utilizar cupones manufactureros no hay ningún problema lo único que se requiere de llegar es a los 20 o 25 dólares lo que nos pida el cupón y después se pueden dar sus cupones manufactureros y ahí todavía está recibiendo sus puntos por este cupón y bueno queridos amigos pues esto es todo por este vídeo si usted tiene otras dudas sobre Walgreens déjenme saber en los comentarios para así yo saber qué dudas ustedes tienen para tratarlo en el próximo vídeo ya que en Walgreens como les he mencionado en vídeos anteriores hay mucho que aprender pero no es imposible así es que tratemos de ir aprendiendo poco a poco con este tipo de vídeos cortos para que ustedes se les haga más fácil entender la información y bueno pues que estén bien que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo vídeo adiós